Escúchame, ¿a ti te gustan las chicas morenas, grigueñas o rubias? La pregunta es un poco directa, compadre. Me gustan chatas, power y rubias. A ver, te rubo un ratito, a ver, a ver. Castañas también, ¿no? No, no, ya dijiste rubia. Ya, ya me agarré. A ver, chatas, power y rubias. Esa descripción yo la he escuchado antes, pero de la boca de otra persona. Sí, sí. Y yo escuché más bien, era rubia, power y chata. Sí. Pero el orden de los factores no altera el producto. Altera el producto, definitivamente. Es el mismo resultado, ¿no? Sí. ¿Tendrás el mismo resultado tú? No lo sé, yo ya te dije que yo he venido en un son de paz, pero si por ahí me enamoro, pues. Hace el amor y no la guerra. Oye, escúchame. El amor no la guerra, definitivamente. Solamente, primero quiero ver qué es lo que pasó el día de ayer. Entre Yamila y Nico. Alguien dijo algo, yo no sé, vamos a recordarlo mediante esta semana. ¿Cuál de las chicas de combate le parece tal vez la más simpática? Lo que más acerque a sus gustos, a sus preferencias. Señálenla, ya sea del equipo rojo o del equipo verde. A Marcande está tanteando ahí el equipo verde. Me imagino que has visto estos tres primeros días combate. Ah, por supuesto, ya, 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 eché ojo, ya, eché ojo. ¿A quién? A ver, la primis. No te puedo decir todavía. Así las características, ¿cómo te gustan? Rubias, morenas. Chatitas. Yamila, ¿qué tal? Yamila ha tenido hoy día... Yamila es preciosa, ya lo sabe. Yamila es preciosa, ya lo sabe. Te mando un beso enorme. O sea, no me voy a meter en medio de una relación de nadie, definitivamente. Pero si estás soltera, pásame la voz. Pero si estás soltera, pásame la voz. Has llegado a un buen momento, porque parece que entre Ernesto y Yamila ha habido hoy un problema que no creo que termine bien. Ah, bueno, tal vez era motivo entonces. Tal vez era motivo entonces. Justa llegada de Nico Ponce, que te caíste en el cielo, mirá, te trajo una cigüeña. Le encanta haber llegado en un momento como este, en el que tú y Ernesto no están muy bien. Bueno, una oportunista, ¿no? Hay que ver por los oportunistas, pueden ser oportunistas con una misma. No te conoces hace tiempo. Es verdad, yo lo conozco hace bastante, Nico. Yo lo conozco hace bastante, Nico. ¿Cómo es Nico? Lindo, lindo. ¿Cómo vas al casting? ¿Cómo vas al casting? No descartas nada con Nico. No, por supuesto, voy a ser su entrenadora personal. Voy a ser su entrenadora personal. Dios santo, en esas imágenes de pobre Ernesto, estaba en la esquina mandando mensajitos. ¿A ti te parece lindo? ¿A ti te parece power? ¿Una chata power? Dios santo. Es una dama, es una dama. Sí, sí, tú lo sabes perfectamente bien. Querida Yamila, esos gestitos que tú a veces haces, cuando te emociona, porque te he visto hacer esos gestos, pero por Ernesto. Bueno, no quiere decir que ahora voy a andar haciendo gestos por todo el mundo, ¿no? Pero sí por otro, en este caso, el señor Nico. No, pero bueno, es mi nuevo compañero, mi aspirante a capitán. Bueno, tengo que mínimamente darle una buena definida. Oye, ¿tan rápido sería tú si es que realmente hubiese una cosa, no estuviese bien la situación entre Ernesto y la señorita Yamila? ¿Tenemos tu nuevo chato atrasador acá? No, 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 Yamila, por favor. Aguanta. El ponce atrasador. No, 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 de verdad que a mí, yo te digo, a mí no me gusta meterme en medio de una relación, te lo juro por Dios, porque nunca me ha gustado. Ponte costadito. Yo dije que si estaba soltera, veamos qué pasa. Yo acabo de llegar ayer. Ya, pero ahora, ¿qué significa estar soltera? Estar soltera hace bastante tiempo o, ¿sabes qué? Hoy día me peleo, ya está soltera dos segundos y aprovecha. Vamos a ver lo que pasó en la casa de combate. Quiero enterarme una vez para decir si es cierto o no. Adelante, por favor. Me muero. Me muero muerto.